¡Bienvenidos a un nuevo gameplay para el canal! Volvemos y retomamos después de tantísimos meses, ya no sé ni a qué altura de año se estará emitiendo esto, creo que es septiembre realmente. Y vamos a continuar con el segundo juego de la segunda trilogía de Fenix Grime, llamado Dual Destinies. Este juego, por desgracia, no está en español, hay gente traduciéndolo, pero está traducido solo medio, creo que medio capítulo del primer capítulo o el primer capítulo entero. Así que lo vamos a tener que jugar en inglés, va a ser más lento, obviamente, ya nos dimos cuenta en el juego de Mindset Worth, que el segundo, que fue bastante lento, duró muchísimo el gameplay de dicho juego. Porque había que ponerse a traducir y costaba muchísimo. Así que bueno, vamos a empezar. Aquí se nos presenta a una nueva abogada. La protagonista de este juego, o sea, salen los de siempre, pero la protagonista es... No me acuerdo cómo se llama, creo que es Athena o algo así. ¡Hostia! Eso es una bomba, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Señor Bray! ¡Usted ha sido el que ha puesto la bomba! ¡Madre mía! ¡Wow, se han cargado una sala, tío! ¡Eso es Fenix Rai que habla! ¡Ah, no, no, no! ¡No es él! Es que claro, como no he escuchado los voces en inglés nunca... ¡Ah, no, pues sí, sí que es Fenix Rai! ¡Ahí la tenemos! ¡Ahí la tenemos! ¡Lista! Vale, es verdad, Fenix Rai, toda la gente con la que se relaciona tiene algún tipo de poder. O calidad, o cualidad. Acordaos que Apolo es capaz de ver los tics nerviosos de la gente. Y esta ya se ha pegado la primera hostia. Pero es tan petarda como Amy, de Leighton. ¡Hostia, qué fuerte lo de Amy, eh! ¡Me quedé! ¡Me quedé a cuadros, tío! Cuando vi lo de Amy. ¡Verdad! Voy a recuperar el distintivo. Fue el último caso del juego de Apolo. ¡Vuelvo! Para meterme de hostias con los fiscales. Pero más mayorcito. ¿Y este quién es? ¡Ah, es Apolo! ¡Hostia, está... ¡Está... ¡Uf! Todo vendado. ¿Qué le ha pasado? ¿La ha cogido la explosión o algo? ¡No! 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 Vale, episodio 1. El caso de la cuenta atrás. ¡Je, je, 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 je! La mejor cosa de las bombas es que ellas... Como ellas pueden borrar y destruir sin discreción. Nos acaban de enseñar al mago del primer caso. ¡Joder, tío! Piensa ver... Toma ver un pelín más difícil. Ahora todo lo que tengo que hacer... Es acusar a esa pequeña niña. ¡Je, je, je, je! Voy a intentar no traducirlo literalmente. Porque si me pongo a traducirlo literalmente... Te la daremos muchísimo. 17 de diciembre, 9 y 22. Corte del distrito. Sala de los acusados número 5. ¡No! No estoy nerviosa... No estoy nada nerviosa. Es increíble lo que esta chica solía hacer. Incluso con una atmósfera tan tensa como esta... No hay nada tan grande. ¿Estás bien, Atena? Creo que es Fénix, ¿no? Ah, no. ¡Estás bien, Atena! ¡Oh, Apolo! Sí, estoy genial. ¡Oh, qué look más interesante! ¡Ah, sí! Es bueno oírlo, aunque... Aunque pude oír tu voz duditativa por un segundo ahí... Oh, ya soy así de transparente... Eh... ¿Vacilar? No, mi voz no está duditativa. Eh... Son nervios de acero, te lo puedo decir. Este es Apolo Justice. ¡Lo conocemos! Es del anterior juego. Es un abogado compañero en la oficina para la que trabajo. Apolo es el líder de la defensa de este caso. ¡Ah, el caso lo lleva Apolo! ¡Ah, pensaba que lo llevaba ella! Pero voy a estar en el banquillo con él, ayudándole lo que pueda. Haré lo que haga falta para defender a Juni. Hablando de acero, ¿cómo estás? ¿Esa explosión realmente... Realmente te hizo un Cristo? Estoy tan feliz de que estés bien, Atena... Aunque... Aunque no pueda pretender que no tengo conexión con este caso... Así que... Por eso estoy aquí, para ver la inocencia de Juniper. Estoy seguro... Que te sientes de la misma manera. Claro que llevas razón. No descansaré hasta que Juni sea completamente declarada inocente. Apolo, Tena... No sé quién es, ¿a la chica esta? Apolo, Tena... Gracias... Por hacer esto por mí. Juni... ¿Estás bien? Eh... Lo siento, eso... Siempre me coge ataques de tos cuando me ponen nerviosa. Tos nerviosos, eso sí que es verdad. Este tipo... Este tipo de cosas nunca ocurre... En casa, en el bosque. Esta es Juniper Woods. Ella es mi querida amiga de la infancia. Y también es nuestro cliente de este caso. Las noticias siempre repiten de que... Juni es la... 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 Vamos a decir que es la... Alex Bomber. Alex Bomber sería algo así como... Eh... La que pone los explosivos. Pero no sé cómo se dice. Vamos a llamarla bombera. No, no, bombera no. Eh... La pone explosivos. Vamos a decir la... La... La pone explosivos. Es que no sé la palabra exacta. Pero eso es ridículo. No hay manera que Juni haga algo así. Te traje un pequeño snack, Tena. Una de mi pe... Una pequeña de mi jardín. Ah, gracias. ¿Es una naranja o una mandarina? Es una naranja. Mi abuela dice... Que eso... Que el naranja es el color de la fuerza y la madura... La madurez. Oh, ya lo entiendo. Fuerza para el juicio, ¿no? Juni... Siempre me suenas tan bien. Ah, mírame a mí. Aquí estoy... Mirando a una naranja... Eh... Apretando una naranja en mi pecho... Con lágrimas en mis ojos. Bueno, no te preocupes. Seremos tan fuertes ahí... Que no dejaremos que te golpeen. ¿Verdad, Apolo? Sí, ya lo puedes decir. Venga, vamos. Este juicio... No lo podemos perder. No lo podemos perder. ¡Oh! ¡Apolo! 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 La sangre sale de sus vendas. Una de sus heridas se debe de haber reabierto. Todo este tiempo él está intentando... Eh... Mantenerse valiente. Pero... Lo está... Se está sobreesforzando. Ya me extraña a mí. Yo digo... Si está moribundo y además... El primer caso normalmente es del abogado nuevo. Además... Hay que tener en cuenta... Eh... En todos los juicios... Casi siempre ha sido... El abogado principal el que lo ha llevado. Excepto algunas diferencias... Como es, por ejemplo... Eh... En Apolo Justice... Pues un caso... Que nos contaron el caso previo... El caso que perdió su insignia... Eh... Fenix Grey... Que es el caso número 3 o 4... No me acuerdo cuál era... Y... Y luego... También... Eh... Cuando salió lo de Miazei... También... Claro, no tiene sentido que lo... Puede acompañarlo él perfectamente. Eso tendría sentido. Eh... Señor Justice... No sé quién es... El juicio está a punto de empezar... Por favor, procedan a la corte. ¿Qué? ¿Ahora? Pedáculo no está en estado para defender... Tengo que... Descender a Juniper... ¿Qué vamos a hacer? El juicio está a punto de empezar... Con o sin nosotros... Solo hay una función que puedo pensar ahora mismo... En este mismo momento... Pero incluso aunque le llame ahora... Eh... No sé si llegaría a tiempo... No, espera... Hay algo más que pueda hacer... Apolo... Dame todas las pruebas que tienes sobre el caso... ¿Eh? ¿Qué quieres hacer? Eh... Guardia... Eh... Sí, señorita... La defensa le gustaría... Pedir una sustitución de... Una sustitución de abogado... ¡Tena! ¡Tena! No puedes estar hablando seriamente... Concéntrate en ponerte mejor... Defenderá a Yuri... Todo por ti misma... ¡Atena! Para un segundo... ¿Qué estás diciendo? Nunca has tomado un caso a solas... ¿Verdad? ¡Oh! ¡No hay problema! ¡Dice cosas en español! ¡Oh! ¡Curioso! No hay problema... Puedo manejarlo... Creo... Pero creo que todo depende de ti, Juni... Sin condiciones para estar en el banquillo... Ahora... Tienes que dejármelo a mí... De acuerdo... Puedo ver... Puedo... Puedo ver que en tu mente se ha hecho la idea... Odio admitirlo que no puedo estar allí... Pero... Pero... Sé que darás lo mejor posible para defender a Juniper... ¡Dalo por hecho! ¡Asegúrate de ello! Mi nombre es Acera Zykes... Todavía soy una... Una principiante... Pero soy una abogada... Este es... Mi segundo caso... Esta es la segunda vez que tomo el... El liderazgo de un... De un caso... Aunque será la primera vez que esté ahí sola... Aunque... Tengo que hacer esto... Definitivamente no puedo permitir que nada malo le ocurra a Juni... ¡Dale! ¡Qué bonito! ¡La corte acaba de empezar! ¡El juicio acaba de...! ¡El juicio por el... ¡De Juniper Woods acaba de empezar! La defensa está preparada, su señoría. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Hostia! ¡Vuelve a tener pelo, tío! La acusación está lista, su señoría. ¿Y cuál es el significado de esto, eh? ¡Mira qué pelombrera tengo! ¡Le he recuperado el pelo! ¡Que me quitaron tu... ¡Que me quitó tu jefe y tu compañero de trabajo! Tenía la impresión de que ese mon... Mono de verde iba a ser mi oponente hoy. ¡Eh, sí! Una sustitu... Se ha pedido una sustitución de... De sustitución de abogado hace un... Simplemento hace unos momentos. Debido a la... A la explosión en la corte de ayer, el señor Justice es capaz de continuar. ¡Ya veo, ya veo! ¡Hm! No es... No me sorprende que hayan usado esa excusa para salir corriendo. ¡Ja, ja, ja! Con mi auto-manversario... ¿Quién querría enfrent... ¿Quién no querría escaparse? O salir corriendo. ¿Qué? Vaya... Vaya templo tiene este tío. Le voy a... Le voy a dar una de mis... Una de mis piezas, ¿bien? Si no estuviera tan nerviosa. Mmm... Este... Este tío tan arrogante. ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, la parata ha hablado! Arrogante... Y arrogante... ¡No! ¡Ja, parato! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Se has... Eh... Mi oído se ha puesto peor. No entendí lo que la defensa dijo justo ahora. No. No has oído nada. Especialmente de mí. ¡Eh! ¡Qué raro! Juraría haber oído algo. ¡Oh! Eso es mi... Mi compañero indispensable. Widget. Y a veces suelta... Algo de lo que estoy pensando. ¡Je, je, je! Bueno, bueno, entonces. Si ese es el caso, entonces... Hay una clara contradicción en lo que acabas de decir. ¿Una contradicción? Eh... Dijiste que no habías dicho nada. No, lo ha pensado. Sin embargo, ese... Ese dispositivo tuyo... Dijo lo que estabas pensando. Y lo que dijiste realmente fue... Elegante en el trabajo. ¿Qué? Actual... Realmente fue arrogante. Bueno, da igual. Da igual que sea ese mono de verde o una mona de amarillo enfrentándome. Nadie venza al... Nadie... Nadie gana al fiscal... Eh... Eh... Derrotar rookies. Señor Payne, creo que es suficiente. Volvamos al caso. Ah, desde luego, su señoría. Estoy más que preparado para enseñar a esta... Niña, ¿por qué me llaman el... Eh... Eh... El... El rompenovatos. O... El humillador de novatos. No sabía. Pero realmente es un arrogante. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tierra! ¡Tierra gante! ¡Señor... Señorita Fais! ¡Si continúe insultando a la fiscalía! Le... Le quitaré de la corte. ¡Ay, perdone! ¡Ay! Simplemente fue una reacción. Ahora entonces, señor Payne... ¡Por favor! Eh... Eh... ¿Cómo era? ¡Daba su declaración de apertura! ¡Sí! ¡Gracias, su señoría! Ahora entonces... El incidente ocurrió ayer aquí... Justo en esta misma corte. La número 4. En ese momento, eh... Eh... El juicio por una cierta bomba... Se estaba llevando a cabo en la sala número 4. ¡Sí! ¡Estaba presidiendo su juicio! ¡Sí, señor! Justis también estaba ahí como abogado defensor. Una boca se estaba presentando como evidencia en ese mismo momento durante el juicio. Fue un terrible incidente y la corte número 4 fue completamente destruida. Afortunadamente, se pudo evacuar antes de que la explosión ocurriera. Justo unos segundos des... Justo unos segundos después... O sea, si hubiese sido justo unos segundos antes... Todo se hubiera convertido en una horrorosa pérdida de vidas humanas. ¡Pero al final hubo una muerte, ¿no? Eso es correcto, su señoría. Cuando la corte número 4 fue examinada después de la explosión... ¡Ja! Murió una chica, vale. El cuerpo de la detective Candicell fue descubierto. Ella estaba como testigo en el juicio. ¡Ah! Supongo que ya no le dio tiempo a evacuar. ¡Qué terrible tragedia! ¡Debo admitirlo! Eh, esto me da triste. ¡Tropecé 10 veces! ¡Antes de que pudiera escapar! Eh, quizás la corte debería, eh... ¡Ah, sí, vale! Quizás la corte debería... Vale, sí, se estropezó con la ropa. Quizás la corte debería darte unas vestimentas más cortas. El cuerpo de la víctima fue encontrado justo en la entrada de la corte. Sospecho que ella estuvo ayudando a todo el mundo hasta justo el final. Su señoría, permítame que presente pruebas del reporte de autopsia y los detalles de la bomba. Ok. Causa de la muerte. Trauma en la parte trasera de la cabeza impactado por un objeto plano. Tiempo de la muerte entre las 8 y las 11. ¡Joder, sí que es amplio el tiempo! Y esto, ¿peluche? ¿La bomba estaba en un peluche? El tiempo... Animal de peluche bomba. El tiempo de la bomba... La bomba de tiempo que destruyó la corte está escondido dentro de un peluche que fue detonado. Ok, sé que esto... Sé cómo funciona esto. Toda la evidencia del juicio se recoge en los datos del caso. Cuando quiera comprobar algo simplemente tengo que tocar el botón de datos del caso. Será mejor que he hecho un vistazo más tarde. ¡Hola, por favor! ¡Llámela a acusada al estrado! ¡Llámela a acusada! ¿Se siente bien? ¿Te ves un poco pálida? Sí, lo siento. Es que me estaba... Es que me estoy sintiendo de bien por... Cuando llegué aquí la primera vez a la corte. Oye, eso no tendrá piezos, ¿verdad? Sí, estoy bien, estoy bien. Yo ni realmente lo está dando todo. Será mejor que haga lo mismo. ¡Je, je, je, je! Por favor, procedamos. ¿Nombre y ocupación acusada? ¡Me llame Perlux! ¡Soy! High School Student es... Creo que universitaria, ¿no? A ver. Eh... ¿Apolo solo tiene 23 tacos? No, no. High School. High School, ¿qué es instituto? Todavía. ¡Estudio en el instituto! Señorita Perlux, ¿puedes confirmar que estuviste en la corte el día de la cuestión? ¿El día en cuestión? Sí. Vine a ver a Polo Justice, un amigo... A través de un amigo de Tena. Y... Estuve aquí ayer... Viendo ese... Ese juicio y apoyándolo. Hay algo mal. Johnny parece muy asustada. ¡Je, je, je, je! ¿Sabes que también... También sabes que soy el... 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 Eh... El destrozo acusados? Parece que tengo otra oportunidad para limpiarme de esos... De la reputación que gané con esos monos. Parece que su arrogancia no tiene ningún límite. Debo proteger a Johnny, cueste lo que cueste. ¡Ey! Arro... Eh... Tío Arroga... Fiscal Pay. ¿Qué es? ¿Quieres demostrarme por qué me conocen como el... Eh... El humilla... ¿El humilla rookies? ¿O el humilla novatos? ¡Adelante! Respira honda, Tena. No dejes que te intimide. Fiscal Pay. Juni está diciéndote la verdad. El señor... El señor... El... El señor Justice... Eh... Estaba respaldado por ella cuando nosotros lo vimos en... En la... Eh... En la banqueta de... De los acusados. Y Juni... Dijo que... Él dijo que estaba muy satisfecho de... De la raíz de Lotus que le distes, también. ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué es todo contento? Mi abuela dice que la raíz de Lotus... Es muy buena para tus ojos. Él dice que te puede abrir... Te ayudará a ver el futuro. ¿Puede? Hmm... Es un regalo perfecto para un abogado. Aunque... Si eso fuera cierto... Supongo que no... Que él no se lo hubiera comido. ¡Mmm! ¡Con dulce! Mi... Girl... Like this... Una chica dulce como esta... Eh... Bombardeando una corte hasta... La... Hasta la médula... Nada de decirlo así. Debo decir que me cuesta mucho creerlo. ¡Yes! Ahora, ahora... Su señoría... No... No... Eh... No se deje engañar por la apariencia inocente de la acusada. La acusada tiene un motivo para cometer tal crimen. ¿Qué? ¡Eso no es cierto! ¡No tengo ningún tipo de motivo! Incluso... No conozco a la señorita que fue asesinada. Ah... Debo admitir que la investigación todavía no ha hallado una conexión entre la víctima y la acusada. Sin embargo, eso no me preocupa. La única cosa... La única cosa interesante... Es que... Lo que buscaba será la destrucción de la sala número 4 por sí misma. ¿En serio? No creo, Fiscal Pate. ¿Qué se significa que eso supone... ¿Qué se supone que significa eso? ¿Por qué... Why the world... ¿Por qué... ¿Por qué demoniosaría la señorita Wood eso? ¿Por qué demoniosaría la acusada? Oh, eso es una muy buena pre... Pregunta... Miriendo de una novata como tú. Pero primero, una... Una pregunta para la acusada. ¿Ha sido acusada de cargos falsos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Sí, sí que lo he... Sí que ha pasado. Ah, ¿y qué experimentaste al sentir el duro reclucimiento del sistema de la corte? Ok, vale. El problema es que Pai la está acusando porque se ve que la acusaron de... Ya estuvo en otro juicio y se quiso vengar por todo lo que pasó. No, espera un minuto. ¿Estás diciendo que el motivo por el que bombardeó todo fue... Porque uno de nuestros clientes... O sea, por eso, entonces cada uno de nuestros clientes se volvería un pirómano. Bueno, vaya a llamarlo pirómano. Aunque no es un pirómano, realmente. ¡Eso es un punto válido! No podemos hacer que todos los acusados... No tendríamos ninguna sala de juicio disponibles en todo el planeta. Ah, debo asegurar de que solamente ella sería capaz de ir... De tener un gran resentimiento contra las cortes. Pero la señorita Wood es la única persona que podría haber cometido este crimen. ¿Por qué? Porque hemos encontrado pruebas decisivas que prueban la culpabilidad de la acusada. ¿Decisivas? Tendré que... Veremos a ver eso. Esto involucra cualquier aspecto único de la bomba en sí misma, su señoría. Y exactamente qué es lo que lo hace único. ¿Por qué no dejamos que la señorita Pais conteste a eso? ¿Eh? ¿Yo? Vale, a ver... No sé. He notado que estás muy nerviosa. Pero como todo un galán que soy yo... Parece que te gustaría ganar algo de... Algo... De ganarte algo de una oportunidad... ¿Dedo de fresco una oportunidad de ganar algo de confianza? Con una pregunta muy sencilla. ¿Podría ser más contenediente? ¿Verdaderamente qué hombre más arrogante? ¡Ja, ja, 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 ja! Pede per... Pede... Eh, espera. Pede perdedor. ¿Qué es lo que acaba de decir? Eh, nada. No he hecho nada. Ahora, vamos a ver... ¿Qué es lo que se supone que haría en un... En este tipo de situación? ¡Oh! Ya lo sé. El registro de la corte. La información que necesito está en el registro de la corte. ¡Oh! Muy bien, señora Pais. Cambiamos tu respuesta. ¿Qué fue lo...? ¿Qué fue esa cosa tan única? ¿Qué hizo...? ¿Qué hizo explotar la corte? ¿Fue porque...? Estaba... Metido dentro de un animal. Señor Pais. ¿Qué pregunta es esa tan simple? El problema... La cosa fue que estaba en la... Eh... Que la bomba estaba camuflada en un... En un peluche. Y sus intenciones... Eh... Y sus intenciones oscuras estaban cubiertas por un exterior... Bonito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Toma una galleta! La bomba que explotó en la corte estaba realmente escondida en un peluche. ¡Eh! ¿Cómo te sientes, eh? Nada mal, eh. Justo desde el principio puedo manejar esto. ¡Ah, sí! Tal y como recuerdo, la bomba estaba... Dentro de un animal de peluche. Todo el tiempo. ¡No! Nunca tuve la oportunidad de verlo. ¿Pero qué conecta este elefante con la acusada? La respuesta es a... La respuesta es a... Pregunta... Eh... Lleva a lugar otra evidencia. Otra prueba. Aquí la tiene. Eso forma parte del peluche. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Parece una cola! Ah, no. La lingua... Ah... Es... Es una cola, su señoría. La cola de una pobre víctima de la explosión. ¡Ah! ¡Es increíble! Está diciendo que... Que es la cola de la detective... ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Su señoría está muy cerca, pero no. Esta es la cola que pertenece al peluche. Se llama Pony Panty. Tiene un nombre muy raro, si me preguntan. No, es la mascota de la campaña de eliminación de pruebas falsas y... 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 Y falsos cargos, ¿verdad? Exactamente. Su lema es... Las pruebas de Pony son... Es... Tranqueta. Es ya... Son simplemente basura. Así que... Ah, eso está mal en bastantes niveles. La cola del Pony Panty está hecha de... ¿Vinilo? Creo que es... De vinilo. Encontramos algo muy interesante en su superficie. Las huellas de la acusada. ¿Qué? El Pony Panty le ha llevado a la fiscalía todas las pruebas que necesita. Esta prueba de que la... De que la acusada manejó la bomba. Está jodido, ¿eh? Sí, pero eso no tiene ningún caso. ¿Por qué las huellas de Juni estarían ahí? Parece ser que es una prueba irrefutable. La corte lo acepta como prueba. ¿Qué? Señorita Bus, ¿tiene alguna explicación para esto? No lo entiendo. ¿Qué opina usted, señorita Tyx? ¿Tiene una explicación posible que pueda refutar esta evidencia? ¿O esta prueba? Bueno, yo... Yo... No lo puedo hacer. No puedo pensar en nada. ¿Será mejor que venga algo por el bien de Juni? Si no puede dar una respuesta, entonces... Deberíamos ir directamente a... A... Al interrogatorio, si lo prefiere. No, el interrogatorio no. Creo que es ya al... Al veredicto. Al veredicto, sí. Es al veredicto. No, te voy a decir algo. Rápido. Oh, no. No, mi voz no funciona. ¿Por qué ahora de todos los tiempos... Hostia, que gala pone. Oh, ¿qué ha sido eso? Tengo... Pensaba que había superado esto. Pero quizás no esté preparada para estar en la corte. ¡Suscríbete al canal! Ah As you can see there is no room for debate Objection Why it's you Mr. Grind Eh, perdona que me llevara tanto tiempo llegar aquí, Athena Aparo me explicó todo lo que había pasado por teléfono Me pidió que te viniera a ayudar en su lugar Eh, gracias Podio admitirlo Pero estaba teniendo bastantes problemas Oh Oh, no, no lo creas Creo que lo estabas haciendo bien después de todo Nada más, me has dado suficiente tiempo para llegar hasta, eh Suficiente tiempo, ah, para... Para llegar hasta aquí Así que ahora vamos a dar la vuelta a la tortilla De acuerdo, jefe Jo, jo, jo Mirad, ha aparecido el tío de azul Ese que le da la vuelta a todos los casos como una sola prueba Si no es el señor Gray Fenix Gray es el que siempre me sorprende Su señoría Su señoría, el señor Payne ha... Ha... ha pedido un veredicto temprano Pero creo que todavía hay cosas que se necesitan deliberar ¿Cómo llegaron las huellas de la... de la señorita Woods a... a la cola del animal? ¿Y cómo fue detonada la bomba? Hasta que estas respuestas no sean respondidas Puedo asegurar que es imposible emitir un veredicto justo Mmm... ¡Esto es de nada cierto! Continuemos por donde lo hemos dejado Supongo que no tiene ninguna objeción, señor Payne Jejejeje Nada de eso, su señoría Por fin me vengaré de este... ¡Del moro de azul! ¡Gol! Parece ser que la señorita Woods está teniendo un... duro tiempo O... o lo está pasando mal Junis está realmente esforzando, señor Gray Puedo sentir... que ella tiene miedo de la corte de sí misma ¿Por lo de ayer? Sí Puedo entender que fuera muy traumático para ella ¡Ah! ¡Pobre criatura! ¡Y aquí está! Otra vez en la corte, siendo valiente Me gustaría hacer una petición, su señoría Si fuera posible, me gustaría que la señorita Woods descansara en... en el... en recepción ¡Oh! Debido a las condiciones de la acusada... ¡Muy bien! ¡Le dan un permiso! ¡Tómate un descanso, Juni! ¡Y déjanos el resto a nosotros! ¡Vale, gracias! ¡Lo siento por esto! ¡Tenis Grite! He esperado encontrarte de nuevo ¡Ha pasado mucho tiempo, señor Pei! ¿Y a más cluelas than I heard? No sé. ¿Qué? Eres muy poco intuitivo, por lo que escucho. Quizás querías decir... ¿Cómo estás? ¡Soy Gaspen Pei! ¡Ah, no es Pei! ¡Es el hermano! ¡Soy el hermano joven de tu gran rival, Winston Pei! Yo pensaba que era Winston Pei. ¿Qué? ¿Gran rival o rival por mucho tiempo? ¿Cuándo fuimos tan...? ¿Cómo fuimos rivales? ¿Rivales? No verás, señor Grail. Por eso tiene pelo, ya decía yo. Limpiaré el nombre de Winston de las desgracias que le habéis provocado tú y los tuyos en vuestras manos. ¡Ay! Parece que su lealtad a Pei va a ser tan desagradable como el otro. ¡Je, je, je! ¡Su señoría! ¡La fiscalía quiere llamar a un testigo decisivo al alestrado! El testigo testificará con sobrecoma al acusado de detonó la bomba en la corte. ¡Muy bien! Por favor, proceda con su testigo, señor Pei. ¡Ja, ja, ja! Vale, este es el acusado. Directamente. Señoría, nombre y ocupación, por favor. ¿Testigo? 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 Nombre, tectonate, ocupación, especialista de desactivación de bombas. ¡Oh! ¡Qué extraña voz robótica tienes! Eh... ¿Cómo es? Sintestización de voz mediante tecleo es lo mismo que hablar. Suena exactamente como un robot. ¡No puedes hablar de una manera más normal! ¡Puedo! ¡Él puede! Pero no me gusta hablar. Hablar es ineficiente. Gasto de energía hablando mayor que teclear. Entendido. ¡No! Eso no es cierto, pero bueno. ¡Qué testigo más raro! El señor tonate estaba a cargo de la bomba el día del juicio. Y estuvo allí cuando explotó. Siendo un especialista en la desactivación de bombas, ¿tendría alguna relación con la acusada? Negativo. La primera vez que conocí el trabajo fue en este trabajo. Mucha gente son empleados por policías. Solo soy una fracción de ellos. Sin embargo, estuve sorprendido cuando descubrí el cuerpo de la víctima. ¡¿Tú me has sorprendido?! Fui el primero en la escena del crimen de espalda de la explosión. Fui allí para asegurar, pero descubrí el cuerpo muerto. Así que fue el primero que descubrí el cuerpo. Fue él. Él está aquí para testificar sobre las circunstancias que rodean a la muerte de la explosión. El momento de la explosión. Muy bien. La corte escuchará el testimonio del tonate. Pero... Pero por lo menos mantén un poco de respeto y quítate esa máscara. ¡Testigo! O ese casco. Ok. Es el primero del caso. 43 minutos, ¿sabes? La bomba fue originalmente desarmada por mí y transportada aquí como prueba. Nombre de la bomba. HH3000. Operada por tiempo con control remoto. Estaba mirando desde la galería cuando de repente fui al armado. Vi que el temporizador de la bomba estaba en cuenta atrás. Así que, a pesar de que la bomba estaba desarmada, se encendió. Precisamente. Activando el temporizador. Es muy sencillo. Conectar los cables. Activar el temporizador. Un mon no podría hacerlo. Estoy seguro que tú, usted también podría, señor Bright. Así que creo que con esto te acaban de llamar moneda azul. En un barril de diversión, jefe. Bueno. Me gustaría empezar mi cross-examination que no me acuerdo cómo se llama. Mi interrelatorio. Señor Torate, ¿qué fue eso? HH3000. Bomba. ¿Una bomba? ¡Oh, cuidado! Señor Torate, le exigeno que desarme esa bomba en este mismo instante. Desarmada. 5,3 segundos. Pero 2 segundos más corto que mi récord personal. ¡Están tratando de que me dé un ataque al corazón! No está tan fuerte, ¿lo sabían? Esta es una réplica de la HH3000. Se usa para practicar el desarme de bombas. Desarmar. Éxito. Explosión. Fallo. Una réplica exacta de la bomba que explotó, ¿eh? ¿Y cómo se parecía? Envía una fotografía de la bomba real justo antes del juicio. Dimensiones. 10 por 10. O sea, 10. 10 de altura, 10 de anchura, 10 de diámetro. Que no sé si son en pulgas o en centímetros. Peso. 12 libras. Una réplica perfecta. ¡Oh, la bomba parece ser una copia muy exacta! Sí, pero yo veo ya un problema ahí en esa bomba. Sí, sin embargo, no se pudo replicar el mecanismo de detonación de la bomba. Hubiera sido muy complicado todo el cableado. Es una pena que no se pudiera replicar. Testigo suficiente, ¿no? Necesito replicar nada más aquí. Y ahora... La defensa podría empezar su interrogatorio. ¿Dónde estaba la señorita Fikes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Atena, no te escondas! ¡Atena, puedes salir ahora! Me acuerdo, señor Grail. Vamos a hacerlo. Me imagino... Pensaba que estabas muy asustada. ¿Qué? No sé eso de lo que estoy hablando. Ella estaba hablando sobre el trueno. No sé qué significaba eso, pero bueno. ¡Oh, dame un respiro, Widget! ¡Ay, tan transparente como siempre! Bueno. Bueno, ahora, ¿dónde nos lleva esto? Vamos a interrogarlo. ¡Oh, interrogatorio! ¡De acuerdo! Parece desorientada. Me pregunto si estará bien. Debería decirle... Debería recordarle... Debería preguntarle a Atena si se acuerda cómo se hace el interrogatorio. No, estará bien. ¡Nah! Estará bien. Supongo. Haré todo lo que pueda por ayudar. Si no puedes encontrar ninguna contradicción, y no puedes encontrar ninguna incongruencia, no dudes en preguntármelo. Presiona X para consultarme... cuando el panel ocurra. Te daría saber si hubiera algo sospechoso. Me parece bien. Cuento contigo. De acuerdo. Hora de interrogatorio. La bomba fue originalmente desactivada por mí, transportada, y traída como evidencia. ¡Has dicho que desarmaste la bomba! ¿Pero realmente estaba desarmada? Absolutamente. Puedo desarmar cualquier cosa en un segundo. ¡Ah! Parece... Parece más desmantelar que desarmar, pero bueno. ¡Oh! Perdone. Vamos a ver. ¿Hay alguna oportunidad de que se te olvidara desarmar la bomba? ¡Imposible! No, no cometo fallos tan tontos como ese. Se dice el dicho de que Rar es humano. Aunque de Yuri... De Yuri no sé qué es. Aunque la duda... Bueno, no sé. Está todavía en este tío. ¡Je, je, je, je! Sí, debes de saber algo, señor Gray. ¿De acuerdo a los registros de la corte? El hecho de que la bomba estaba desarmada fue oficialmente confirmada. Así que puedo obviar la posibilidad de que se te olvidara desarmarla. ¿Podrías hablar un poco de la bomba del caso en la corte, señor Tonate? Ciertamente. Nombre de la bomba HH3000. Operada por tiempo y con control remoto. ¿Cuál fue la próxima? ¿Cuál es el tamaño aproximado y peso de la bomba? Dimensiones 10x10x10, libras 12. Esta información también está escrita en la fotografía. ¡Oh, sí, aquí está! En la parte de atrás. De acuerdo de esto, el caso. No recuerdo con esto, en el caso está hecho de una aleación entre 5 y 6 centímetros de ancho. Ciertamente parece algo muy gruesa para ser metal. Me pregunto si lo dejas caer en tus pies. Si sueltas algo en tus pies seguramente estarás deseando ver la salida. Muy bien. Creo que la corta te ha escuchado suficiente sobre la bomba. Señor Tonate, me gustaría. Estabas mirando la bomba. ¿La estuviste viendo? Estaba viendo desde la galería cuando de repente me alarmó. ¿Por qué estaba en la galería? Mis trabajos. Ya, mis trabajos ya deberían haber terminado para ese momento, pero quería seguir viendo. Aunque la bomba estuviese desalmirada, toda precaución es poca. Los dispositivos explosivos son muy peligrosos. ¡Ah, qué admirable responsabilidad! ¡Un modelo emular! Práctico desarmando bombas todos los días. Buena práctica. También práctico montándolas. Bueno, la parte de desarmarla entiendo, pero ¿rearmarlas? Bueno, así es como practico yo. Tienes que saber que así es como practico yo. Yo practico todos los días presentar las pruebas por mí misma. Ya veo. Pero has practicado recibir evidencias, o sea, que te presenten evidencias a ti. ¿Que me presenten evidencias? ¿Qué? No, yo. Entonces no puedes llamarte a... No te puedes llamar a ti misma profesional. ¿Puedes? Ah, ella es suficiente. Pienso practicar en que me presenten pruebas todos los días. Así que más te vale que empiezas a beber café, jefe. Vamos a estar toda la noche. ¡Oh, no! Pídeselo a este, ¿cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo. Al que me veía cafés, tío. A Diego. Diego se llamaba, ¿no? Pero ¿qué modo era? No me acuerdo ahora el nombre. Ay, no creo que eso sea necesario. O sería una pérdida de nuestro tiempo. ¡Oh, señor Tonate! ¿Qué viste desde la galería? Vi el temporizado de la bomba. Eh, cuenta atrás. O sea, estaba contando atrás. Vale, espera que me salta sin querer. Sí, yo me imagino lo que es. Vale, vamos a volver. Vale, primero vamos a presionar. Así que viste el temporizador claramente con tus propios ojos. Parece difícil creerlo. No lo pudo ver porque estaba dentro del peluche. Parece difícil creer que viste un temporizado tan pequeño desde la galería. Estas gafas me permiten ver cosas muy pequeñas desde mucha distancia. Puede ver incluso lo que has tomado de desayuno por tu corbata. ¿Por qué me siento como un bicho bajo un microscopio? Creo que es posible que viera el temporizador con esas gafas. No estoy tan seguro. No, no. No lo pudo ver porque estaba dentro del peluche. No estoy muy seguro. Debe de haber algo que no me cuadra. Creo que no te sigo. La bomba estaba completamente dentro de un peluche. Si estaba tan bien cerrado de hecho, ¿cómo pudo verlo? A esto lo que han dicho antes. Así que vistes la bomba contemporizada de la bomba, ¿correcto? Desde luego pude verlo claramente hasta cero. Y yo te digo que estás claramente mintiendo. ¿De qué está hablando? No hay ninguna manera de que pudieras ver el temporizador de la bomba. Después de todo, la bomba estaba escondida dentro de un peluche. Señor Tonate. ¿Cómo puedes decir... ¿Cómo sabías que la bomba estaba a punto de explotar? Cuando ni siquiera pudiste ver el temporizador. Nah. Eso es. ¿De qué? ¡No! ¡Eso es una clara inconsistencia! ¡Testigo! ¡Por favor, explíquese! Bueno. Yo. Yo. ¡Oh! Eso fue magnífico, señor... Eso fue magnífico, señor Wright. Has encontrado una contradicción. Acuérdate siempre, Athena. Cuando encuentras una inconsistencia o un testigo, siempre hay una razón detrás de ello. Podría ser una mentira o simplemente un secreto, pero hay algo que hay que escarbar. Y extraer cada una de las contradicciones es la mejor manera de hacerlo, ¿verdad, jefe? Ahora la pregunta es... ¿Qué podemos extraer del señor Tonate? Bueno. Déjeme ver. Eh... No, 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 no. Tiene que haber algún error. Oh, sí. Sí, desde luego. Ya me acuerdo. El sonido. No supe por el sonido. ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? Cuando el temporizador de esta bomba se enciende, hace un pitido. Bip, bip, bip. Es el sonido de la bomba, de la cuenta atrás de la bomba. ¿Un sonido de bip, dices? ¡Supongo que sería posible notarlo! ¡Incluso dentro del peluche! Simplemente hice un error, perdón. No, desde tan lejos imposible. ¿Y cómo escuchaste un sonido tan pequeño desde la galería? He escuchado el sonido de una bomba, es parte integral de mi trabajo. Constantemente estoy bajo entrenamiento para no perdérmelos. Creo que difícilmente tu entrenamiento te permitiría ayudar a algo tan pectan, tan suave y de tan lejos. ¿Ahora qué? Estas, eh... ¿Crees que lo sabes todo sobre desarmar bombas? Es una solemne misión en la que pongo mi vida siempre. ¿Qué tipo de especialista sería si no pudiera escuchar el sonido de una bomba? No, es como desarmar una tostadora, se lo aseguro. Ahora se está mostrando. ¿Eh? Así que aseguras de que el sonido era demasiado suave para escucharlo. Pero la única cosa pequeña aquí es tu habilidad como abogado. Siento sospechoso y no siendo de una cualidad atractiva, ¿sabes? Justamente eres tú el que está desbordando cualidades atractivas, eres tú. O quizás tendrías alguna prueba de que no pudo escuchar el sonido. Bueno, no, pero parece totalmente sospechoso. Pero va a ser muy difícil probar que él no escuchó nada. Permíteme corregirme jamés y eso. La acusación lo que argumenta es que alguien reactivó la bomba justo. Justo antes de que alguien reactiva, de que la trajera al corte. Lo que no entiendo, señor Perry, es por qué esa persona es Mr. Woods. La señorita Woods. Por algo muy simple, su señoría. El señor Tonate ocurrió de que estuvo justo ahí cuando ocurrió. Estuvo ahí cuando la acusada rearmó la bomba. ¿Qué es esto ahora? Pasó justo antes del juicio. Fue justo cuando la detective Army y yo estábamos transportando la bomba. Trajimos la bomba hasta la sala de espera para la defensa. Bomba de evidencia. El abogado quería verla antes de empezar el juicio. Justo buscando una oportunidad para hacerse con la bomba. Estaba la chica allí. Su objetivo era rearmar la bomba y robar el control remoto. ¿El control remoto? Sí. El control remoto de la bomba se ha perdido, o sea, ha estado perdido desde el incidente. Y soy parcialmente culpable de que la bomba y el control remoto en la maleta. Y entonces fueron rearmado y borrado mientras estaba blogando con el abogado. La acusada usó el control remoto dentro de la corte para empezar el temporizador. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que la bomba se rearmó en la sala de descanso? La bomba estaba siendo transportada de forma segura en una maleta especial. La única... El único tiempo que estuvo fuera de esa maleta fue allí. Así que solo hubo una y una única oportunidad para trastear con ella. Otra cu... Cualquier otro... También pudo ser el señor Tonate que pudo abrir la caja y sacar la bomba. Imposible. O sea, cualquier otra persona. El transporte de la maleta está asignado exclusivamente a mí. Ve este número de aquí. Ese es mi número de identificación. Y solo yo tengo la llave para abrir la caja. Vale. Eso no es sin sentido. La... La... La declaración del señor Payne no es más que conjetura. No tienes pruebas de que la señora Woods... De que la señorita Woods fuera quien robara el control remoto. Y por la misma razón, usted no tiene pruebas de que yo no fuera ella. Lo único que tengo es una prueba de que la... Es una prueba de que la acusada... Tocó la bomba. Ah, a la cola. Cinco minutos, veinticuatro segundos. Veintitrés décimas de segundo. La ventaja de la defensa ha durado apenas cinco minutos. Hablando de... 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 Rottenham... Rottenham de manos podridas. Tanto como ellos... De que... Las huellas de la... Que ellos utilicen las huellas como trampa. Estoy en clara desventaja. Parece ser que hemos escuchado a la... Tendremos que escuchar al acusado una vez más. Estoy de acuerdo, su señoría. Me gustaría volver a llamar a la señorita Woods al estrado. Me cremo que no haya juiciones, señor Ray. Me preocupa su condición, pero necesitamos su testimonio. Por otro lado... No estoy seguro de... De querer... Eh... Eh... Rabiar a Athena. Puede leer tus sentimientos, jefe. Pero no estaba escondiéndolos. No te preocupes. Sé que necesitamos su testimonio. Pero si alguien la presiona, lo pagarán. Oh, parece que ella ha alcanzado el nivel uno de furia. No te preocupes. Pararé cualquier cosa antes de que llegue a pasarle algo malo. La defensa no tiene ninguna objeción, su señoría. En tal caso, me voy. Pero antes de que lo haga, una cosa más, señor Gray. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sí, yo? Desmantelar bombas es mi trabajo. Desmantelar el caso es el tuyo. Piensas que puedes manejarlo. Quiero ir a ver cómo lo intentas. ¿Qué cabrón? Te está diciendo... Te está diciendo que es él. El tío. ¡Ah! Este chico está escondiendo algo. Lo sé. Ahora sí me excusan. Sí me disculpan. ¡Guardia! ¡Ve afuera al descansillo y traiga a la acusada! Juni. ¡Hola, Tena! Oh, parece peor que incluso que antes. No te preocupes, Juni. Estamos aquí por ti. Gracias, Tena. Haré todo lo mejor posible. Por cierto, ¿cuánto llevamos? Creo que lo vamos a dejar aquí. Esta vez no voy a... No voy a tirar... De caso a caso. Porque es que... No sé lo que dura. La verdad... No sé lo que va a durar. Bueno, va. Voy a intentar hacer un poco más. Eh, volaste la corte porque... Estabas disgustada por tu... Por tu resentimiento contra las cortes, ¿verdad? No. Desde luego que no. ¿Qué es lo que has dicho? No pude escucharlo bien. Yo, yo... No he hecho nada malo. ¡No he hecho nada malo! ¡Es de fiscal de Abiedo! Una niña imprudente como tú... Actuando inocente y diciendo la verdad. Este... Oh, esto se está poniendo feo. Pero armaste la bomba porque necesitabas borrarla la corte. Admítelo. Entonces, ¿por qué fuiste al descansillo cuando el señor Justice estaba allí? Eh... ¡Ah! Señor Gray, ¿puedo dar una bofetada a ese fiscal? ¿Qué? Desde luego que no. ¿Qué? ¿Qué es lo que vimos en 101 Manera... 101 Comporta... ¿Tenemos que volver a ver 101 Comportamientos en la corte otra vez? No puedo dejar que le hagan bullying a una niña... A una chica inocente así de fácil. Pero no debes de olvidarte como él te ha tratado a ti. No te preocupes por mí. Ayuda, Jenny. Juni. Su corazón está llorando. Está muy asustada. ¡Muy asustada! Parece ser que los sentidos de Atena se están potenciando. Y parece que este es el momento. Es la voz del corazón de la señorita Wools. ¡Niega! ¡No lo niegues! Robaste el control remoto y lo usaste en la corte, ¿verdad? Su señoría, por favor, ponga... Ponga fin a esto. El señor Payne está molestando a la acusada. ¡Sí! Señorita... La señorita Wools parece muy asustada. ¡Señor Payne! Me gustaría que fuera un Payne más gentil. ¡Ah! Pero no lo sabe su señoría. Aquí no hay un hombre más gentil que yo. Entonces si es un... Si es un caballero, entonces... O un hombre gentil, entonces... No hay lugar en lo que haces. No seas tan rufián. ¡Tenayú! ¡Ah! ¿Cómo os has llamado a un hombre tan elegante como yo, rufián? ¡Tendré! Atiendo a clases de... 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 De buenas costum... De buenos modales los sábados. Simplemente soy un... Simplemente soy un... Soy más que un... Un hombre elegante. Soy... ¡Mentelman! Todo lo que... No cuando estás aterrizando a una joven. No lo eres. Yo demandaría mi... Yo demandaría el dinero por mis clases de... De buenas... De buenos modales si fuera usted. Debería probablemente ser el adulto aquí para los dos, pero... ¡Señor Pay! ¡Ha sido suficiente! Ah, ciertamente, su señoría. No hay más preguntas. Vámonos al testimonio de la acusada. Señorita Gus, por favor, comparta con la corte... ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que estuvo haciendo cuando la bomba explotó? No, pero voy a parar ya, eh. Esto está siendo muy largo. Pues nada, lo vamos a... Lo vamos a dejar aquí por hoy. No os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones si queréis saber cómo continúa el siguiente juego de Fenix Bright Dual Destinies. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!